Hola familia, ¿qué tal? Soy Maribel, bienvenidos un día más aquí a mi canal Bueno familia, en esta ocasión, yo en el día de hoy quiero compartir con todos vosotros este maravilloso y súper efectivo ritual para que podáis limpiaros quitaros esas cargas negativas un momentito que estaba bajando la melodía podáis haceros esa limpieza, quitaros todas esas cargas negativas de las cuales vais impregnados o impregnadas recordaros que esto vale lo mismo para hombres que para mujeres para todo el mundo con este ritual os vais a quitar, repito, todas esas energías negativas ya hayan sido enviadas, de algún trabajo de brujería que os hayan hecho ya hayan sido de alguna enviación que os hayan lanzado ya hayan sido de un mal de ojo, de unos malos ojos, de unos malos pensamientos de malos deseos, de maldiciones, etcétera, etcétera vale, para quitarnos, para eliminar todo, absolutamente todo lo negativo esos fluidos groseros que llevéis pegados vengan, repito, de maldiciones, de malos pensamientos de una persona que te esté deseando todo lo peor de un trabajo que te hayan hecho de donde venga en definitiva, repito, para limpiarnos de todo lo negativo y a la vez, mis amores, y a la vez devolviendo cuando vosotros ya sepáis las personas que sepáis a ciencia cierta quién es la persona o personas que os han trabajado que os han hecho brujería o quiénes son las personas porque de una forma u otra os lo han demostrado que os hacen mal que os están deseando mal que os miran fatal que os maldicen el karma lo devuelve todo por eso insisto no metáis a personas de las cuales no estéis seguros o seguras que esas personas os están haciendo daño entonces, para ello aquí hay dos opciones en este ritual mirad yo voy a ir explicando todo todo el proceso paso a paso bien en un pedazo de papel higiénico no en folio normal ni en papel de estraza en un pedazo de papel higiénico el que utilizamos cuando vamos al baño bien en un pedazo de papel higiénico me vais a poner en la parte de arriba aquí he puesto el ejemplo veis, vais a poner enemigos ocultos con lo cual ahí no estáis mencionando a nadie ahí no estáis metiendo a nadie los enemigos ocultos que tengáis y no sepáis quiénes son por ello aquí ponemos en la primera parte el papel higiénico enemigos ocultos y abajo más abajo las personas que sepáis a ciencia cierta quién os está trabajando con brujería quién os ha trabajado o las personas que sabéis a ciencia cierta que os maldicen que os ponen malos deseos porque de una forma u otra os lo han demostrado con su manera de proceder entonces primero ponéis arriba enemigos ocultos ahí entran todos los enemigos ocultos y más abajo nombres y apellidos una vez Pepita Jiménez García por ejemplo Pepita Jiménez García Antonia López Gutiérrez Antonia una vez cada uno de los enemigos arriba enemigos ocultos una sola vez y abajo los datos con nombre y apellidos de las personas que a ciencia cierta sabéis que os han hecho ese daño ¿de acuerdo mis amores? entonces una vez cada uno cada una cuando ya lo tenéis todo puesto arriba enemigos ocultos y más abajo los datos con nombre y apellidos de las personas que sabéis que os han hecho daño me los vais a cruzar ¿vale? los tenéis que cruzar de esta esquina a esta lo he puesto así para poneros el ejemplo y de esta otra esquina a esta así los estamos cruzando los estamos tachando de nuestra vida dejáis el papel a un ladito y ahora os voy explicando vais a coger a ver esto es romero esto es romero ¿veis? tal cual romero seco no vale el fresco porque entonces no ardería en condiciones porque esto lo tenemos que quemar un puñado considerable de romero que me lo vais a depositar en un pedazo de tela que no se haya estrenado ni que corresponda a vosotros ni muchísimo menos un pedazo de tela roja si no la tenéis roja pues blanca pero preferiblemente roja ¿por qué? porque vamos a trabajar en primer lugar con nuestros guías y protectores la petición ahora os iré explicando pedimos a nuestros guías y protectores pedimos adiós Padre adiós Hijo adiós Espíritu Santo nos vamos a limpiar en el nombre de la Santísima Trinidad pero mis amores nos vamos a limpiar también en el nombre de Santa Bárbara Bendita ¿vale? porque ella es una santa muy justiciera y es una santa que nos ayuda a limpiarnos a eliminar todo ese daño que nos hacen y cuando estamos haciendo un trabajo con volteo pues también a darle a cada uno a cada una de las personas que nos han hecho daño esa justicia que se merece a ella se lo entregamos en sus manos y ella sabrá mis amores la justicia que tiene que hacer con estas personas con nuestros enemigos entonces el color de Santa Bárbara es el rojo entonces por eso utilizamos la tela roja donde ponemos ese puñadito de romero bien ¿qué más? vamos a utilizar sal gruesa sal gorda ¿lo veis? sal gruesa de toda la vida no vale la fina la gruesa ¿vale? y vamos a necesitar alcohol de 96 del que utilizamos para curarnos las heridas vamos a necesitar también una vela blanca y ahora ya os voy explicando y vamos a necesitar también una cazuela de barro cazuela de barro o en sustitución de la cazuela de barro una sartén vieja que ya no vayáis a utilizar o un recipiente de metal más que nada porque no lo podéis hacer en un plato porque os puede estallar el barro no estalla y un recipiente de metal tampoco pero sea cazuela de barro o recipiente de metal ya que lo dejéis única y exclusivamente para las limpias no me lo vayáis a utilizar por dios después para cocinar ¿vale? porque ahí os meteríais en vuestro cuerpo esas energías negativas que se desprenden cuando nos hacemos limpiezas a ver yo esto lo voy a hacer a nivel simulación y a nivel práctico simulación para explicaroslo a vosotros para que me lo hagáis tal cual no he limpiado a nadie ni me he limpiado yo lo voy a hacer a nivel práctico simulatorio para que sepáis cómo se hace esto que yo os voy a mandar se hace por espacio de tres días porque estamos trabajando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿vale? tres personas en un solo Dios verdadero la Santísima Trinidad trabajamos también como os he dicho con Santa Bárbara y vuestros guías y protectores por supuesto ritual de magia gitana mis amores de toda la vida ya lo hacían todos mis antepasados maternos os puedo garantizar que es muy bueno es espectacular es muy efectivo al 100% no al 300% muy efectivo donde al mismo tiempo que os estáis quitando toda esa porquería que os mandan se la estáis devolviendo a cal y canto a todas esas personas que os la envían entonces y también recordaros otra cosa este ritual me lo podéis repetir una vez al mes una vez al mes por ejemplo ahora que ya estamos finalizando el mes de agosto hoy día 28 de agosto del 2019 mis amores pues entre el 28 y el 30 a finales de cada mes o a principios de cada mes como vosotros prefiráis podéis hacerlo de las dos formas es efectivo mi abuela mi bisabuela todas lo hacían a veces lo hacían a final de mes para ya el mes entrante que lo comencemos limpios y purificados y arranquemos con el mes maravillosamente bien que lo queréis hacer el día 1 no esperéis al día 3 pues me lo hacéis el día 1 de cada mes y de la misma forma por espacio de 3 días bien explicado todo esto mis amores allá vamos a proceder a indicaros los pasos a seguir el romero que ya lo habéis puesto en la telita roja vale muy bien ahora vais a ponerme un puñadito tal que así de sal gruesa mezclado con este romero seco ya sabéis que el romero va seco entonces vamos a ver esto me lo mezcláis bien este romero seco con esta sal gruesa vale me lo vais a bendecir en el nombre de Dios Padre de Dios Hijo de Dios Espíritu Santo en el nombre de todo mi cuadro espiritual de guías y protectores yo bendigo este romero y en el nombre de Santa Bárbara la bendita para que según yo me pase ahora me limpie con esta bolsita con este romero y esta sal gruesa me quite me elimine de mi cabeza de mi espíritu de mi alma y de mi materia todo lo negativo brujerías maldiciones malos pensamientos malos deseos malos ojos absolutamente todo lo malo sea eliminado de mi cabeza de mi espíritu de mi alma y de mi materia sabéis que la materia es nuestro cuerpo bien con esto ¿qué hacéis? hacéis un atadillo como diría mi abuela hacéis un atadillo ¿veis? hacemos el atadillo ¿y qué hacemos con este atadillo? hacéis un nudito preferiblemente bueno vamos a hacerlo para que veáis bien perfectamente como se hace hacéis un nudito ¿veis? se queda así como una taleguilla un atadillo como diría mi abuela entonces ya he hecho esto desnudos o desnudas mis amores no vale que os lo paséis de cabeza a pies con ropa porque entonces lo estáis pasando por la ropa justo en el momento en que os vayáis a meter a la ducha os metéis al baño y desnudos completamente os vais pasando este atadillo ¿vale? desde vuestra cabeza hasta vuestros pies es decir vais a comenzar desde vuestro entrecejo para atrás toda vuestra cabeza hacia atrás pasándolo por la nuca desde una sien por toda vuestra cabeza hacia atrás desde la otra sien para atrás pasándolo por la nuca hecho esto me vais a rodar esta taleguita después por tres veces por vuestra nuca haciendo la señal de la cruz de arriba abajo y de izquierda a derecha bien continuáis como siempre os digo por el lado derecho el hombro el brazo el pecho la espalda el vientre los riñones pierna abajo por adelante por atrás hasta que lo saquéis por el pie por el pie derecho primero lo pasáis por la parte alta del pie y luego lo sacáis por la planta y continuamos por el nuestro lado izquierdo hombro pecho igual cintura espalda vientre pierna abajo para abajo primero la parte trasera de la pierna la parte inferior bien pasado y ya finalizáis por la parte alta del pie y lo sacáis por y lo sacáis por la planta del pie ya está ¿qué vais a hacer ahora con esto? con esto ya os habéis limpiado quitamos el nudo quitamos el atadillo vamos a ver porque lo he hecho tan fuerte que ahora no bien bueno el atadillo ya está quitado ahora hacemos lo siguiente esto tal cual a ver que quiero que lo veáis me lo vais a poner dentro de la cazuela o de ese recipiente metálico como os he indicado y vais a formar la señal de la cruz la cruz una cruz de arriba abajo y de izquierda a derecha si necesitáis veros el vídeo más veces lo veis porque lo estoy explicando todo muy clarito muy bien explicado bien quiero mostrarlo bien a cámara para que lo veáis bueno es lo que tiene al volcarlo no os preocupéis que ahora os lo vuelvo a poner para que lo veáis como está seco el romero pues al moverlo lógico y natural se cae bueno vamos a ver si consigo que lo coja la cámara lo veis formáis al quitar de la talaguilla ese romero y esa sal con lo que ya os habéis limpiado formáis la cruz ¿veis? de arriba a abajo y de izquierda a derecha mis amores bien vamos a ver ahora ya el paso importantísimo me rociáis esta cruz con el alcohol de 96 con unas gotitas de alcohol de 96 me rociáis así tal cual de arriba a abajo de izquierda a derecha bien muy importante antes de nada prender la vela ¿vale? yo no la he prendido porque yo no lo estoy haciendo esto lo estoy haciendo a nivel simulación para vosotros prendéis la vela bien encendéis esa vela y ya vais a proceder no os olvidéis del papel de los enemigos ocultos y de los donde ya habéis puesto los datos de los que ya conocéis ¿vale? esto me lo vais a poner en el suelo en el suelo mis amores en el suelo del baño ya cuando os vais a duchar ya os habéis limpiado bueno todo como os estoy explicando lo depositáis en el suelo y procedéis a prenderlo lo prendéis y una vez que esto esté ardiendo yo lo voy a prender ¿vale? bueno me he dejado las cerillas en la cocina pero no pasa nada vamos a ver ¿veis? está ardiendo esto en el suelo una vez ya en el suelo que ya habéis hecho la crustal lo prendéis con cerilla de madera ¿vale? y os ponéis con una pierna a un lado una pierna a un lado de la cazuela y otra al otro espatarrados una pierna aquí otra aquí y me dais vueltas cuando esto esté ardiendo en dirección de las manillas del reloj perdón a la inversa de las manillas del reloj de izquierda de aquí de donde serían las 12 en punto a la izquierda no en dirección de las manillas del reloj en dirección contraria a las manillas del reloj ahí vais dando vueltas vais dando vueltas vais dando vueltas ¿vale? yo me encomiendo a mis guías y protectores guías y protectores a mi derecha santa bárbara bendita a mi derecha dios padre dios hijo dios espíritu santo a mi derecha que según se está quemando este romero y esta sal gruesa con los que me he limpiado así se conviertan en cenizas y quede absolutamente todo lo malo que me han hecho vamos a meter aquí ahora los enemigos hacemos un gurullo en el papel y metéis aquí a los enemigos los enemigos los datos de los enemigos tienen que arder mis amores vamos a echar otro poco más de alcohol vale cuando ya está ardiendo la cruz echáis hacéis un gurullo al papel y lo metéis ahí y ponéis una pierna repito a la derecha de la cazuela y otra a la izquierda espacarrados o espacarradas y vais dando vueltas entre 3 o 5 vueltas vale 3, 5 o 7 vueltas en lo que esto siga ardiendo que habéis dado las 7 vueltas en dirección contraria a las manillas del reloj y eso sigue ardiendo vale vosotros ya paráis que siga ardiendo pero muy importante que cuando lo prendáis antes de poneros a dar las vueltas metáis ya el papel hecho un gurullo ahí y ahí que se quemen y ahí con todo el mal que os habéis quitado esas personas que os lo han mandado que os lo están deseando esas personas pues les va a ir íntegro porque aquí es así uno no hace daño uno no tiene que hacer daño por capricho mis amores pero uno si tiene que saber cómo defenderse y lo que uno no puede permitir es cruzarse de bracitos de piernecitas y permitir aquí que todo el mundo que todo hijo de Dios nos haga daño no hay que saber cómo limpiarnos y cómo bueno por darle a cada uno su merecido claro el que no lo hace no la teme mis amores entonces quien nos haga daño bueno pues vale pues nos limpiamos hay rompimientos mucho más fuertes vale pero bueno yo os he pasado ya muchos os iré pasando más este es otro de todos los buenos y efectivos que he subido otro que es súper efectivo también vale mis amores ahora os preguntaréis y qué hago con esto Maribel esto al váter nada de la basura ni nada esto cogéis la cazuela y todo no lo toquéis con las manos lo de dentro y lo tiráis al UVC al váter vale donde hacemos nuestras necesidades tiráis de la cisterna diciendo lo que el agua se lleve que no lo retorne san se acabó la velita me la dejáis encendida unos 10-15 minutos más después de haberos limpiado luego me la limpiado luego la apagáis así con los dedos mojados o con una cuchara nunca sopléis las velas porque entonces estamos dando luz y cabida a espíritus que a espíritus oscuros entonces eso y cuando la encendáis siempre con cerilla de madera y al encender las cerillas santiguar la vela en el nombre de los padres y los hijos y los espíritus santo pasáis la cazuela por el agua os ponéis guantes no toquéis la limpiáis bien y hasta el día siguiente esto tal cual os lo he explicado mis amores durante 3 días vale durante 3 días ahora después estaros muy pendientes corazones porque os voy a subir uy perdón que me dio hipo os voy a subir el baño que os vais a tener que dar cada día después de hacer esta limpia durante los 3 días vale y ya veréis ya veréis ya veréis los resultados corazones míos de lo bien que os vais a sentir vosotros eh de lo bien que os vais a sentir vosotros y ya bueno pues a lo mejor os vais enterando de cositas de todo lo que han querido esas personas para vosotros les va a ir cayendo a ellas porque esto es la ley del karma tú me lanzas yo te lanzo no es que te lance por capricho es que repito aquí hacer daño por capricho a nadie no hay que hacerlo eso está claro pero defendernos y saber que herramientas tenemos que utilizar para defendernos eh y lanzarle a esa persona o a esas personas íntegramente no hace falta lanzárselo multiplicado tal cual y que le caiga lo que nos ha mandado a nosotros claro a ver los regalos buenos se recogen se reciben con alegría mis amores pero los regalos chungos las cosas malas que nos mandan no las podemos recibir con alegría entonces ¿qué hay que hacer? cortar por los sanos y se lo lanzamos a quien nos lo ha mandado sin más así ya veréis como a la persona se le quitan las ganas una vez que le vayan cayendo las cosas que os ha lanzado a vosotros pues ya se le van a quitar las ganas de seguiros mandando claro si es que aquí aquí no hay más bueno corazones míos si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like un me gusta a que activéis campanita para que os sigan llegando las notificaciones de todo lo que Maribel siga subiendo y yo os recomiendo también que compartáis mi vídeo en redes sociales por correo electrónico vía whatsapp con todas esas personas que vosotros sepáis que necesitan de esta ayuda vais a hacer mucho bien y lo vais a hacer a vosotros mismos lo que siempre os digo mis amores así que quedar pendientes corazones míos habrá más sorpresitas a lo largo del día y aparte voy a subir ahora un baño espectacular para que os lo hagáis después de esta limpia durante estos tres días y recordaros que esta limpia es muy conveniente que me la hagáis o el último día de cada mes o el día uno de cada mes vale da lo mismo porque si lo hacéis el último día del mes ya vais a arrancar el mes al día siguiente maravillosamente bien por eso yo he querido compartirlo con vosotros hoy que ya estamos a 28 de agosto corazones porque ya el domingo es día creo que el domingo es día uno uno de septiembre si el domingo es día uno de septiembre entonces ya vais a arrancar vuestro mes de septiembre limpito sin condiciones que lo queréis hacer el mismo día uno ya os digo o el día último de mes o el día uno pero para empezar el mes maravillosamente bien corazones míos en brevísimo espacio espacio de tiempo vuelvo a estar con todos vosotros quedar pendientes un enorme abrazo de luz y muchas bendiciones chao